La finca El Cortiñal, ubicada en la Campiña Extremeña, a 5 kilómetros de Valencia de Alcántara, tiene jardines con una piscina de temporada al aire libre. Además, cuenta con aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones presentan una decoración elegante con acabados rústicos en madera. Todas ellas disponen de televisión, reproductor de DVD y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. La finca El Cortiñal cuenta con un salón con vistas a lago, una biblioteca y un spa de temporada, cuyo uso congueva un suplemento. Hay muchas rutas de senderismo en los alrededores y el Parque Natural del Tajo Internacional se halla a tan solo 30 minutos en coche. La Casa Rural está a solo 5 minutos en coche de la frontera con Portugal y del Parque Natural de la Sierra de San Mamés, mientras que Cáceres se encuentra a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.